Un superloque es lo mejor para poder vivir No hay hasta decir que hay algo de impresión Porque soy más apreturante y sabe de Martín Y así como verás, pues me veré así Por eso tú busco el novio de otro lote Yo no te cambio por mi superloque Por eso tú busco el novio de otro lote Yo no te cambio por mi superloque Por eso tú busco el novio de otro lote Y que por este misterio Por eso gracias a tu misterio Y que por eso tú busco el novio de otro lote Yo no te cambio por mi superloque Y que por este misterio Y que por este misterio no es toda la paz que se llevó ni una más no es el que me tengo poder un superbro que es lo mejor para poder vivir no vayas a decir que hay algo que te voy porque estoy hasta de su manera y la pez bien a mí y la pez bien a mí y la pez bien a mí y no entienden aquí por favor participen en la canción la letra es un poco difícil pero por favor una piedra tiene un cocotero una piedra tiene un cocotero y enseguida un poquito que hay algo que se hace por mi alma que me pones agua a tanto luz en mi fecha se apagó en mi fecha se apagó coco loco estoy pensando en el ropa que me mata coco loco como el poli es a lo que me mata coco loco yo contigo me hiciera un colu Y poquito, poquito, poquito Doy baile en el punto más lindo que tú Una piedra que era un cocotero Pero, pero Una piedra que era un cocotero Y en un seguimiento un poquito cayó Ay, yo no sé qué pasó por mi alma Ya me empezó aguantando Y se te apagó, y se te apagó Coco, loco Aguantando esta vez que me mata Coco, loco Yo conmigo conmigo, ¿qué te pasa? Coco, loco Yo contigo me siento luz Coquita, coquita, coquita No hay nadie en el mundo más lindo que tú No hay nadie en el mundo más lindo que tú ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Conmigo conmigo? ¿ Loco S.O.K.Υ